Hola Aries, hoy es jueves 2 de agosto de 2018 y los cambios astrales que tienes ante ti en tu vida se encauzan en un sentido distinto al que hasta ahora tenías. Son sutilezas pero van surgiendo de una forma muy suave. Es tu momento de la identificación contigo mismo o contigo misma, o sea que reconozcas los errores cometidos del pasado a fin de poder enmendarlos y no volver a pasar por lo mismo. La influencia astral que en estos momentos envuelve a tu signo rodea tu energía con un campo magnético que acerca el amor, la pasión y la alegría a tu vida. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no hay problema alguno en tu horizonte astral pero debes ser más cuidadoso o cuidadosa en el hogar porque existe una inclinación al entretenimiento y la dispersión que podría causar accidentes domésticos evitables si pones un poco más de precaución. En el área del trabajo no te inquietes por una situación crucial existente en tu empleo ya que la persona indicada para ayudarte a resolverlo llegará pronto a tu lado y conjuntamente podréis salir airosamente de los problemas gravitantes en la vida laboral. Si ha habido algún tipo de discusión, algún tipo de distanciamiento a nivel laboral, ahora las soluciones llegan en camino. En la economía los astros están de tu parte en el aspecto económico y puedes conseguir mucho si no dejas que otros te tomen la delantera. No confíes en terceras personas y haz las cosas a tu modo pero consulta con expertos si hay mucho dinero de por medio, sobre todo en tema de impuestos o obligaciones futuras. En el área del amor, un amor distante regresa a tu lado y te ayuda a recrear momentos de pasión que parecían olvidados para siempre. La influencia astral que tienes ante ti es muy intensa y lo que te parecía difícil o la persona parecía que no colaboraba demasiado, ahora se facilita, sobre todo en el tema de la conversación, pues el amor está tocando a tu corazón en este jueves. Así que si tienes pareja, refúgiate en lo que os unió y no te centres en lo que os separa. Si estás soltero o soltera, la intuición de tu signo en este día está acentuada y te ayudará a descubrir sentimientos ocultos tanto en ti como en la otra persona. A nivel energético, hoy tu energía es muy alta, muy poderosa. La situación positiva que tienes que potenciar es la claridad mental que tienes y que te proyecta hacia nuevos caminos y senderos sentimentales. En negativo lo que tienes que evitar es pensar que la distancia significa el olvido porque no es verdad y menos hoy en día que tenemos redes sociales y dispositivos móviles para poder seguir hablando con quienes amamos o queremos. Cuidado también con malgastar o invertir mal un dinero que te llega en el momento que más lo necesitas. Así que, sobre todo si puedes esperar unos días a que haya mejores aspectos a nivel económico, mejor para que no cometas ninguna pérdida. Y ahora, en las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Libra tienes felicidad y sentido del humor. En segundo lugar, con Tauro tienes entendimiento, firmas legales y contactos laborales. O sea, hoy Tauro puede ser un excelente aliado para abrirte camino en nuevas empresas o nuevos proyectos. Y en tercer lugar, con Scorpio tienes pasión de todo tipo. Si es tu pareja, pasión física. Si es un compañero o compañera de trabajo, pasión en el trabajo. O sea, hoy con Scorpio será ir a más. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento pero no olvides que solamente por hoy y solamente si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que si lo deseas, puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy o en qué puedo ayudarte a través de mis oraciones diarias para que tengas un extra de energía fabuloso. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que de esa forma yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto para conseguir todo lo que te propongas. Hasta mañana, Aries. Disfruta de tu día.